El partido es un partido que está absolutamente abierto, un gol nos mete en el partido, un gol pone nervioso al rival también, etc. Nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, hacer una correcta lectura de lo que va sucediendo y ojalá, bueno, eso es lo que nunca se sabe hasta que inicia, es escoger los hombres correctos para esa estrategia. Sin duda que tenemos un partido importante, una revancha que sabemos que queríamos haber obtenido otro resultado, pero bueno, sin duda que estamos en esa racha donde quizás la pelota pasa por delante y no la podemos meter, pero bueno, estamos convencidos de que tenemos un partido muy importante para nosotros, que seguramente hay muchas cosas en juego y que un gol de diferencia no es mucho y tenemos que ir a Jumbel a conseguir. Bueno, yo quiero decirle al hincha que nosotros vamos a salir a buscar la clasificación, de la forma que creamos conveniente, con la estrategia que creamos conveniente, pero vamos a salir a buscar la clasificación, estamos convencidos que tenemos el potencial para lograrlo. Va a depender de muchas circunstancias, sobre todo el desarrollo del juego, que seamos capaces de tener una lectura adecuada del juego, tanto nosotros como cuerpo técnico y los jugadores dentro de la cancha. Sí, no, creímos que obviamente no jugamos bien, pero en situaciones claras me parece que incluso tuvimos más que rival, entonces me parece que no fue merecido el 1-0, pero bueno, estamos abajo en la llave y bueno, tenemos que tratar de hacer dos goles o por lo menos uno para tratar de igualar la serie. ¡Suscríbete al canal!